Sale el sol, otro día empieza así que reza Porque todos los problemas dentro de tu cabeza No tienen motivo, ponte positivo Y dale gracias al señor porque hoy estás vivo Otro día, otro chance, busco el balance Y que toda esa mala vibra nunca me alcance Me frena, es que ya comprendí el sistema Pa' que tú me salgas bien hay que pensar en cosas buenas Que no hay medicina, que te determina Bota las espinas, rompe la rutina Gracias por ver el video